El lunes, segunda noche de la semana de oración que estamos, pero ya tercer día, porque desde el sábado de la mañana hemos contado con la presencia del Pastor Oscar López, que va a estar toda la semana compartiendo. Y también gracias a ustedes que nos acompañan esta noche, a todos los que nos miran a través del internet, también sean muy bienvenidos aquí a la iglesia de Forest City. Y comenzamos esta noche alabando al Señor y cantando, siempre con nuestra adoración que es para nuestro Señor Jesús. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, oramos y así entonces comenzamos a adorar a nuestro Señor Jesús, que es nuestro invitado especial en esta noche? Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos hacer un alto en nuestras actividades en este día lunes, venir a este lugar y saber que nos podemos encontrar contigo. Tu presencia está aquí y queremos que tú nos hables en esta noche y hoy queremos comenzar este programa adorándote, cantándote por lo maravilloso que tú eres. Señor, estamos listos para escuchar tu palabra y estamos listos para darte nuestro corazón en adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, comenzamos a adorar y decimos Señor, tú eres maravilloso, maravilloso Dios que está con nosotros, celebra los cielos, pero también nosotros celebramos aquí en Forest City las maravillas del Señor. Maravilloso Dios, tú eres digno de adoración. Cantemos, celebra los cielos, tus maravillas. Vamos. Celebrando los cielos, tus maravillas, oh Señor, tu recta justicia reina en tu seno, tu ley es verdad. ¿Quién se igualará a ti? No hay nadie igual a ti, mi Dios. ¿Quién se igualará? ¿Quién se igualará a ti? No hay nadie igual a ti, mi Dios. Maravilloso Dios poderoso, tú eres digno de adoración. Solo tú. Maravilloso Dios maestroso, tú eres fiel con tu creación. Tuya es la tierra, tuyo es el cielo, son tu creación. Vamos, cantemos. Tuya es la tierra, tuya es la tierra, tuyo es el cielo, son tu creación. Al mar gigantesco lo llenas de calma, al son de tu voz. Por eso, ¿quién se igualará a ti, Señor? ¿Quién se igualará? No hay nadie igual a ti, no hay nadie igual a ti, mi Dios. Maravilloso Dios poderoso, tú eres digno de adoración. Maravilloso Dios maestroso, tú eres digno de adoración. Cristo Dios maestroso, tú eres digno de adoración. Gracias, nuestro Dios, un Dios que es fiel con nosotros. Dios maravilloso. Por eso, el srita, nuestro Dios, está en esta canción. ¿Quién se igualará a ti, Señor? No hay nadie, nadie como Dios. Cántame. ¿Quién se igualará? ¿Quién se igualará a ti? no hay nadie igual a ti mi Dios quien se guardará a ti no hay nadie igual a ti mi Dios maravilloso Dios poderoso tú eres digno de adoración maravilloso Dios maestroso tú eres fiel con tu creación maravilloso Dios poderoso tú eres digno de adoración maravilloso Dios maestroso tú eres fiel con tu creación maravilloso Dios poderoso tú eres digno de adoración maravilloso Dios maestroso tú eres fiel con tu creación maravilloso Dios poderoso tú eres digno de adoración adoración recibe toda nuestra alabanza y adoración amén amén gloria a Dios recibe nuestra adoración porque eres un Dios maravilloso eres un Dios que está con nosotros no importa lo que estemos pasando sabemos que Dios está en control recuérdalo siempre aunque estemos caminando a través de las murallas Dios mismo estará con nosotros walking around this wall I thought by now they fall but he is in control walking around this wall I thought by now they fall but you have never failed me yet waiting for change to come knowing that battle's won for you have never failed me yet your promise still stands your promise still stands praise your faithfulness faithfulness I'm still in your hands this is my confidence you never failed me yet I know the night won't last your word will come to pass my heart will sing your praise again Jesus you're still in your hands Jesus you're still in your hands keep me within your love my heart will sing your praise again because your promise still stands your promise still stands great is your faithfulness faithfulness I'm still in your hands this is my confidence you never failed me yet I see you move you move the mountains and I believe I see you through it again you made a way where there was no way and I believe I'll see you through it again I'll see you through it again you move the mountains and I believe I'll see you through it again you made a way where there was no way and I believe I'll see you through it again I'll see you through it again your promise still stands great is your faithfulness 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 I'm still in your hands this is my confidence you never failed me yet I'm still in your hands this is my confidence Él nunca falló, y Él nunca va. No importa lo que tú estés pasando, el poder de Dios es más fuerte que cualquier cosa que hoy esté pasando en tu vida. Solamente tienes que venir a Él. En el cual del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. En el ángel, su lloro, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y besar, de la herida no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza el tal, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. En el ángel, su lloro, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. ¿Quién? Cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Hasta ese día que podamos encontrarnos frente a Él Hasta un día llegar frente a Él De su amor a todos contaré Amén Amén, gloria a Dios Pueden tomar así Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta ha sido nuestra pequeña ofrenda, pequeña ofrenda de oración. Agradecemos a los músicos que nos hacen entrar por los atrios con acción de gracias, con alabanza. Y aquí estamos una vez más, una noche más. Sé todos bienvenidos. Hoy no hemos tenido lluvia, así que hoy se nota un poquito más la presencia, un poquito más numerosa de los hermanos. Y agradecemos el poder estar en familia. Me vais a permitir que pueda dar un saludo a Daniel. No sé dónde estás, Dani, pero estás ahí. Dani y yo nos criamos juntos en Barcelona, así que qué lindo tener un catalán entre nosotros. Ya somos dos. Sé bienvenido, Dani. Me gusta mucho verte y todos los demás. Que Dios os bendiga, si os parece. Antes de ya centrarnos en el texto, vamos a, una vez más, orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. ¿Os parece? Padre querido que estás en el cielo, Señor, aquí estamos una vez más. En este lunes, Padre, en el cuarto tema de esta semana de oración. Que, Padre querido, te queremos pedir que tú bendigas. Vamos a abrir tu palabra, Señor. Al abrir tu palabra, lo que necesitamos es que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento. No queremos solamente escuchar palabras, queremos sentir tu presencia. Padre querido, Señor, que el texto bíblico genere en nosotros vida. Un deseo, Señor, de parecernos más a ti. Que esto no sea solamente algo que hacemos, sino que el cristianismo sea algo que somos, que vivimos, que nos apasiona. Padre querido, que se note que hoy hemos estado una vez más contigo. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que nos están siguiendo por internet desde su casa. Y te pedimos por todos aquellos, Señor, que quizás en el futuro puedan escuchar este mensaje para que sea un mensaje para la vida eterna. Todo te lo pedimos, Señor, no porque lo merezcamos, sino que lo pedimos confiados en los méritos de Jesús. Amén. El texto con el que empezamos cada noche es el mismo. No me avergüenzo del Evangelio. No me da vergüenza el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primero el judío y después el griego. Porque en el Evangelio, y esto es precioso, porque en el Evangelio se muestra, se revela, se da a conocer la justicia de Dios. Que se revela a nosotros de fe en fe, porque como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es un texto precioso. Diríamos que este texto, de alguna forma, resume el por qué Pablo empeñó su vida en predicar el Evangelio. ¿Por qué era tan precioso para él el Evangelio? Porque en el Evangelio se da a conocer a Dios. Porque Dios no se esconde. Porque Dios se quiere mostrar. Dice que al que busca, encuentra. Que al que llama, se le responde. Que Dios no es un Dios que se esconda. Que Dios es un Dios que quiere darse a conocer. Y cuanto más lo conozcas, cuanto más cerca estás de él, cuanto más íntima sea tu relación con él, más se te tiene que notar. Decimos que la medida en la que se nota que eres un buen cristiano no es por cuán bien hablas. O por cuán bien cantas. O por cuánto sabes. Sino cómo tratas a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Si en la iglesia hay bandos, si hay gente que no se habla, si todavía nos consideramos mejores unos que otros, eso no es cristianismo, es otra cosa. Puede ser religión, pero es una religión falsa. El cristianismo auténtico se muestra en el cómo nos tratamos. Dice que como Dios nos amó, así tenemos que amarnos unos a otros. Con la misma misericordia, con la misma paciencia. Tenemos que tratar bien al que piensa diferente. Tenemos que tratar bien y amar al que es peligrosamente diferente. Pero esto para nosotros es imposible. Yo no puedo amar a mi enemigo. Como mucho me puedo proteger de él, pero Dios dice lo que es imposible para ti es posible para mí. Y yo aprenderé a amar a mi enemigo, no esperando que él me ame, sino que lo aprenderé a amar en base a la relación que yo tengo con Dios que me amó a mí. ¿Cuánto le ha costado a Jesús rescatarme a mí? ¿Cuánto ha costado que Dios me salvara? ¿Cuánto estuvo dispuesto a entregar Dios por mí para que yo algún día pueda estar contigo en el mar de cristal? ¿Cuánto? Decimos su sangre. Pero es que lo dio todo. Estuvo dispuesto a darlo todo por salvarte. Cuanto más admiras, cuanto más te das cuenta de cuánto él te amó, más difícil va a ser que tú trates mal a otro, porque por ese otro también Cristo murió. Así que el Evangelio tiene una dimensión muy práctica. No es solamente razonamientos y filosofías y sermones. Eso tiene que notarse. Si estás enemistado con alguien, ojalá esta semana te sirva para ir y pedirle perdón. O para reconciliarte. O para por lo menos no tener ese odio en el corazón, ese rencor. Si hay personas que por lo que sea hace tiempo que no se hablan con alguien, ojalá que esta semana de oración, ojalá que el Evangelio sirva para algo. Y no solamente para pasar un rato agradable en la iglesia, sino que sirva para algo. Que Cristo pueda ver en nosotros una disposición a obedecer la voz del Espíritu. Que podamos dibujar una sonrisa en el rostro de Jesús, en su cara, al ver cómo sus hijos se aman los unos a los otros. Porque al final la única evidencia de que lo que estamos viendo es real es que nos amemos, que nos queramos, que nos perdonemos, que nos soportemos, que seamos una familia. Por eso el Evangelio es tan bonito, porque funciona. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y nosotros también necesitamos ser salvos. Nosotros también tenemos que tener una experiencia salvífica con Cristo. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y ojalá que nosotros también podamos decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque en mí ha funcionado. No sé en el otro, pero en mí ha tenido poder, dado sentido a mi vida. ¿Amén? Ayer decíamos, cuando hablábamos de, por mencionar uno de los textos, cuando hablábamos del Evangelio de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerda? El Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hace algunos días, ya no me acuerdo ni cuándo fue, pero decíamos, acuérdate de Jesús, del linaje de David, resucitado dentro de los muertos, conforme a mí, Evangelio. Y es que texto tras texto, siempre nos dice y nos recuerda que el Evangelio está centrado en la persona de Cristo. Pablo dice, ¿verdad? Lo decíamos ayer, por todas partes donde he estado, lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Y cuando vaya a vosotros, estoy seguro que vendré con la abundancia del Evangelio de Cristo. Ayer decíamos, ¿verdad? Cristo en la cruz era el Evangelio. Y para rematarlo, decíamos, Gálatas, ¿os acordáis? Me sorprende que tan pronto os hayáis pasado a otro Evangelio, fuera de la gracia de Cristo. Y no es que haya otro Evangelio, sino que algunos, ¿qué hacen? Lo tergiversan, lo perturban. Pero no hay otro Evangelio. Así que si solo hay un Evangelio, y hemos sido llamados a predicar el Evangelio, y el Evangelio es Cristo en la cruz, algo tiene que ver con la cruz. Algo pasó en la cruz que nosotros tenemos que todavía recordar, tenemos que asimilar. No porque conozcamos la historia, que la conocemos de memoria, ¿sí o no? Es muy posible que si yo os pregunto a la Iglesia Adventista de Forest City, ¿cuáles son las siete frases que dijo Jesús en la cruz? Es muy posible, quizás no en orden, pero es muy posible que todos nos la sepamos. Incluso en orden, ¿por qué no? Es una Iglesia inteligente. Pero no se trata solamente de saber lo que dijo y lo que pasó, y a qué hora empezó una cosa y a qué hora empezó la otra, sino ¿qué pasó? ¿Qué significó? ¿Cuál es el valor de lo que pasó en la cruz? Toda la Biblia, toda la Biblia, hermanos, y no lo digo como exageración, toda la Biblia tiene que ver con eso, con la cruz. El versículo más conocido probablemente de toda la Biblia es de tal manera, amó Dios al mundo. Es el versículo más conocido porque es el resumen de toda la Biblia, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué lo dio? Para que Él muriera en nuestro lugar, y si tú te lo crees eres salvo. Aunque sea una locura para el mundo, pero si tú te lo crees, eres salvo en Cristo. ¡Qué privilegio! Nosotros porque estamos a este lado de la eternidad, pero si algún día estamos al otro lado, que estaremos, ¿sí o no? Cuando estemos allá arriba y miremos hacia atrás, ¡qué poco nos habrá costado la salvación! ¿Te lo crees o no? ¿Te lo crees? Puede ser una locura, pero creérselo es una maravilla. De tal manera, amó Dios al mundo. Ayer decíamos también, ¿os acordáis? Cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Y decíamos, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que el Evangelio, el mensaje de la cruz y Cristo son sinónimos en estas frases. Son equivalentes, están en paralelo. Las tres cosas son poder. Por eso cuando la Iglesia no tiene poder, es porque no tiene a Cristo. O está predicando otro Evangelio. O ha perdido de vista la cruz de Cristo. Una frase de la hermana White, muy conocida, Conflicto de los Siglos. La cruz de Cristo será el canto y la ciencia de los redimidos por toda la eternidad. ¡Guau! Mira que es larga la eternidad, ¿eh? Es larga, ¿sí o no? La cruz de Cristo será la ciencia, el objeto de estudio, la ciencia. Y el canto, el objeto de alabanza. ¿Tú te imaginas? ¿Dónde están los músicos? Os pierdo. Por lo menos aquí os tengo dos. Pero imaginad, toda la eternidad cantando lo que Cristo hizo en la cruz. Los ángeles dicen que se asombran, se asombran, tienen asombro. No sé cómo decirlo de una forma un poquito más vehemente, pero los ángeles se derriten en adoración. No sé si esa es una frase demasiado bíblica, pero los ángeles están apasionados al ver al Hijo de Dios entregarse en sacrificio por cada uno de nosotros. Mira que valemos poco, ¿eh? ¿O no? Pero Cristo lo dio todo para que nosotros, que no tenemos nada, lo tengamos todo algún día. Él lo perdió todo. Él se hizo nada. La cruz de Cristo será el objeto de estudio, la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. Hay muchos textos que dicen, ¿sabes qué? Todos hemos sido comprados por precio. ¿O no? Todos. Incluso, lo voy a decir mirando las cámaras, incluso los católicos. Tanto que nos metemos con ellos. Los ateos, los agnósticos, los homosexuales. Todos los pecados, todos hemos sido comprados. Todos hemos sido comprados. Hay quien no acepta el precio, hay quien no le interesa todo esto. Yo sé que hay quien no le interesa, pero que a otro no le interese no me excusa a mí para tratarlo mal. Para sentirme mejor que él, para ser indiferente con su dolor, con su sufrimiento. Igual que Cristo nos amó, él espera que nos amemos, que nos tratemos bien. Vamos con los matrimonios. ¿Cuánto cuesta la sangre de tu esposa? ¿Por qué eres tan duro con ella? ¿Por qué le hablas tan mal? ¿Por qué no la tratas con más cariño, como el objeto de la máxima consideración de Dios, como la princesa que es? Yo sé que este es un lenguaje muy romántico, que en el siglo XXI ya no va a ninguna parte, pero tu esposa es lo más bonito que Dios te ha regalado. Y esto lo sabes cuanto más te acercas a la cruz. No puede ser un marido adventista o cristiano, no puede ser que trate mal a su esposa. No puede ser. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Ya puedes poner excusas. Eso no está bien. Porque cuando tú observas la cruz, eso tiene una traducción eminentemente práctica. Cuanto más cerca estás de Jesús, mejor tienes que tratar a los que tienes cerca. Hablamos del esposo con la esposa, la esposa con el esposo, los padres con los hijos. Los hijos verán a Cristo en la medida en la que tú reflejes a Cristo. ¿Cómo los tratas? Cuando se equivocan, cuando hacen mal, cuando son rebeldes, cuando se alejan, cuando se apartan, cuanto más cerca estés de Jesús, más se te va a notar en tu paciencia, en tus lágrimas, en tu misericordia, en tu forma de tratar a los que tienes alrededor. Un cristiano que tiene doctrina, pero no tiene amor, es un címbalo, que hace un ruido insoportable. Y no estoy en contra de la doctrina, es que lo he dicho varias veces, el ejemplo de la doctrina, no estoy en contra de lo que creemos, pero no me interesa que alguien crea, pero no practique, no viva. ¿Me habéis entendido? No estoy en contra de que investiguemos, de que sepamos, de que profundicemos en el texto bíblico, pero ¿de qué me sirve saber si no lo vivo? No seáis solamente oidores, sino ¿qué? Hacedores, haced, practicad, vivid. Hay un montón de textos, mirad, os leo alguno que tengo y seguimos, este no es, estoy en romanos. Mirad qué textos. Mirad, por cuando Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Hay alguien en esta iglesia que no se considere uno de aquellos impíos por los que Cristo murió? Qué lindo que no levantéis la mano. Una vez hice esta pregunta y alguna persona levantó la mano. Es porque se acababa de despertar y no escucho muy bien la pregunta, pero me alegro. Estoy feliz por vosotros. Pues apenas morirá alguien por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Mas Dios, escuchad, muestra amor para con nosotros. ¿Sabéis cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Guau! Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? En la locura de la cruz. Porque Cristo, cuando aún éramos pecadores, aún a riesgo de que la mayoría lo rechazase, estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. ¿Es o no es una locura esto? Pero cuando lo escuchas, cuando lo vives, cuando lo recuerdas, cuando cada día apartas una hora de tu día, por lo menos, para reflexionar cuánto le costó a Jesús tu redención, tu rescate, tu salvación, cuánto cuesta la sangre de tus hijos, cuánto cuesta su salvación, cuánto cuesta la sangre de tus hermanos con los que no te hablas, cuánto más pienses en esto, más fácil va a ser que te reconcilies. Te pregunto, ¿lo que estoy diciendo tiene algún tipo de lógica? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no nos perdonamos? ¿Por qué hay bandos? ¿Sabéis? Voy a poner un ejemplo. Es verdad que yo estoy en la administración de la Unión Española, pero no siempre ha sido así. Esto es algo temporal. Llevo dos años, estaré un poquito más y después volveré a pastorear iglesia. Pero te digo una cosa, algo que hemos visto en nuestra Unión, nuestra pequeña Unión Española, es que crecemos no por misión, sino por división. Lo explico. ¿Creamos iglesias nuevas? Porque hay personas que ya no se hablan, no se soportan. Y entonces vienen a la Unión y nos dicen, hay un grupo de 20 o 40 hermanos que nos queremos ir a abrir obra para tener una luz que brille en otro lugar. No es verdad. Y me están escuchando, no es verdad. No es una luz. Es que no se soportan, es que no se hablan, es que están en la iglesia y no les da la gana perdonarse. Y lo más fácil para no perdonarte es no verte. ¿Y sabes qué? Me abro otra iglesia en otro lugar. Y tenemos un montón de iglesias, de hermanos que no se hablan. ¿Esto pasa en la Florida o no? Yo soy valiente, yo lo digo. Pero lo digo porque es verdad. Y me da mucha pena. Porque esto no es evangelio. Esto no es cristianismo. No hemos entendido el evangelio cuando actuamos de esta manera. Personas que cuando escuchan a un pastor que habla del amor, ya se enfadan, se ponen nerviosas. Personas que ven una batería se ponen también nerviosas. Personas que ven un coro cantar y también se ponen nerviosas y nos ponemos nerviosos por todos. ¿Me entendéis, sí o no? El evangelio no consiste en cuán nervioso te pones, sino en cuánto entiendes lo que Cristo ha hecho por ti. Tú no eres la medida, tú no eres la medida. Es que esta música no me gusta. Pues no la cantes. No te preocupes. Te vas a salvar igual. No pasa nada. Tú mira a Jesús. Es que estos pastores no me gustan. Mira qué peinado lleva. No te preocupes. En mi caso no hay mucho remedio a lo que... Tú sigue tu camino. Ámame, si puedes. Yo lo intentaré también. Y vamos juntos. Y vamos juntos. Y vamos juntos. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. Toda la eternidad. A este lado de la eternidad apenas empezamos a entender qué pasó en la cruz. Ya puedes hacer doctorados en Mateo 26. Apenas empezamos a entender qué pasó en la cruz. Es maravilloso. Y eso tiene que tener una traducción. Yo quiero transmitir. Esto tiene que tener un lenguaje... Esto tiene que traducirse en algo práctico. Está bien, pastor. Ya lo hemos entendido. Este es mi evangelio. Tiene que ver con Cristo en la cruz. Vale, lo hemos entendido. Si es que con un día no hacía falta que me dijeras nada más, Joel. En un día lo cuento yo esto. Pero no se trata de haber entendido el concepto, sino de traducirlo en algo práctico. La iglesia de Forest City, aquellos que me escuchan, ¿de qué te sirve saber que Cristo murió por ti si no estás dispuesto a perdonar a aquel que te ha ofendido? Perdónalos. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y entonces él te dice y ahora tú perdona. Tú perdona. Porque con la medida con la que tú perdones tú serás perdonado. El texto oblico nos dice que el misterio del amor consiste en que Cristo nos amó a nosotros primero. Pero es una orden, es un mandamiento. Tanto que decimos que los adventistas guardamos la ley, el mandamiento es este, que os améis. Que os améis. Unos a otros. Y hay algunos que son difíciles de amar. Pero nadie te dijo que hacerte cristiano iba a ser todo fácil. Lo que te dijeron es que Cristo te iba a ayudar. Ama a tu hermano, aunque te ponga nervioso. Trátalo bien. Pero para eso tienes que estar lleno de quién? De Cristo. Cuando vamos al Evangelio, y me gustaría que me acompañarais, cuando vamos al Evangelio de Marcos, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? No escucho, veo. ¿Estáis bien o no? ¿Sí? Está bien. Yo estoy bien también. Gracias por preguntar. Estamos yendo al Evangelio de Marcos. Bueno, estoy yendo porque veo pocas Biblias en movimiento. Evangelio de Marcos. Ahí vamos juntos al Evangelio de Marcos. Vamos a recorrer un texto bíblico. Vamos a recorrerlo juntos. para de alguna forma ilustrar todo lo que hemos dicho. A estas alturas entendemos que el mensaje bíblico es muy amplio. ¿Correcto? Es muy amplio. Si tú empiezas a leer en el año bíblico de Génesis a Apocalipsis, hay montones de historias, montones de textos que son muy complicados. Hay genealogías, hay historias, hay batallas, hay órdenes divinas que son dificilísimas de entender. Hay textos a Geo, a Díaz, a Bacuc. Hay textos de profetas menores que apenas nos suenan. Hay otros que Ezequiel, todo el tercer templo, todo lo que Daniel nos desafía, Isaías, Jeremías, lamentaciones, los salmos, son preciosos, pero son muchos. El texto bíblico es muy amplio. Hay cuatro evangelios, hay un montón de cartas de Pablo, algunas son pastorales y otras van dirigidas a jóvenes pastores. Las cartas de Juan, las cartas de Pedro, la carta de Judas, una carta muy cortita pero muy intensa. El libro de Apocalipsis, no todo lo entendemos en el libro de Apocalipsis. Hay cosas que todavía no han ocurrido y nos desafían. Que las entenderemos cuando ocurran, pero ahí estamos, en la expectativa del cumplimiento final de la promesa. La palabra bíblica es muy amplia, ¿estamos de acuerdo? Es muy amplia. Solo centrarte en los reyes de Judá o de Israel es una historia. La sucesión de reyes, la revisión de los reinos, los hijos de David, los hijos de Jeroboam, los becerros, es una historia. Cap con Jezabel, tú te metes en los reyes, solamente en los reyes, es una historia. ¿Cuántos sermones puedes predicar solamente con los libros proféticos o con los libros históricos? ¿Me estáis entendiendo? La historia bíblica es muy amplia, pero cuando tú vas a la Escritura, Jesús lo resume así, ella es la que habla de mí. Todo se interpreta a través de Cristo, la Escritura. Todo tiene sentido en Cristo, todo está escrito para nosotros los que hemos alcanzado el fin de los siglos. ¿Os acordáis? Esto lo dice 1 Corintios, capítulo 10. Todo está escrito como lección para nosotros. Hay muchas historias, pero hay un solo, ¿qué? Evangelio. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No quiere decir que tú hables siempre de Mateo 26. Pongo Mateo 26 porque cuando yo era jovencito y me decían que tenía que reflexionar una hora diaria en las últimas horas de la vida de Cristo, pues yo en mi conocimiento bíblico Mateo 26, porque ahí estaba en toda la crucifixión. Entonces lo leía cada día una hora. Leía Mateo 26 una hora cada día. Y yo pensaba que eso es lo que tenía que hacer. Y está bien, aprendí Mateo 26 de memoria, pero la Biblia, toda la Biblia me habla de Jesús. Toda la Biblia me apunta a Jesús. Y lo que estoy diciendo no es que no prediquemos toda la Biblia porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero el Evangelio nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Si yo leo la historia pero la disocio de la historia, ¿me entendéis o no? Si yo leo las historias pero las separo de la gran historia de redención no estoy leyendo la Biblia como debo. Por eso a estas alturas cuando yo digo este es mi Evangelio no significa que solamente hablemos de esto, pero es que esto es lo único que da sentido a todo lo demás. Por eso la recomendación es acuérdate de Jesús. Si yo predico pero no levanto a Jesús no estoy predicando el Evangelio. Estoy predicando otra cosa. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo antes de que vayamos a Marcos cuando Jesús se encuentra con Nicodemo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto ¿qué dice ahora? Así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. ¿Qué se refería? Solamente la cruz. Así es necesario así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cuando nuestros jóvenes están desorientados ¿hacia dónde tienen que mirar? ¿Hacia dónde tienen que mirar? ¿Cómo hacemos para ilustrar a nuestros hijos que en el Evangelio nosotros que estábamos perdidos que estábamos desorientados igual que quizás lo están ellos hemos encontrado sentido para nuestra vida? ¿Me explico o no? Cuanto más orientado yo estoy en mirar a Jesús más mis hijos van a poder ver en mí una respuesta a los desafíos por los que ellos están pasando. Es necesario hermanos míos queridos es necesario que Cristo vuelva a ser levantado una y otra vez porque es lo que el mundo necesita. Y ahora id conmigo al Evangelio de Marcos si queréis. Mirad estamos en es una historia que conocemos es posible que os la hayamos predicado en más de una ocasión pero yo arranco en el capítulo 8 de Marcos versículo 27 y lo vamos lo vamos narrando juntos están por cesarea de Filipo esto lo recordáis todos están por cesarea de Filipo y cuando están por cesarea de Filipo Jesús le pregunta a los discípulos chicos ¿quién dice la gente que soy? Entonces los discípulos contestan pues algunos dicen que eres Elías otros que eres Juan el Bautista y otros que eres alguno de los profetas y Jesús les pregunta ¿y vosotros? ¿quién decís que soy? y en el Evangelio de Mateo Pedro contesta tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le dice bienaventurado Pedro porque lo que has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos esto lo recordáis ¿sí? estamos en Marcos pero Mateo dice un poquito más así que Pedro se siente súper feliz imaginaos ¿no? cuando el Maestro te dice a ti que lo has hecho bien ellos que estaban todo el día peleándose para ver quién era el mejor pues Pedro se siente súper feliz ¿lo entendemos o no esto? ¿sí? súper feliz escena siguiente y esto es lo que quiero que entendamos escena siguiente y saliendo de allí disculpad me paso a la página y comenzó a enseñarles a partir de la declaración de Pedro empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado y ser condenado a muerte pero resucitaría a los tres días así que cuando los discípulos estaban preparados para entender entender quién era el Cristo el Cristo les iba a revelar cuál era su misión y la misión del Cristo es que le iba a morir pero Pedro el mismo que le ha revelado carne y sangre ¿verdad? el mismo que ha sentido la revelación del Espíritu y le ha dicho tú eres el Cristo este mismo Pedro dice no que nunca esto te acontezca y al mismo Pedro al que Jesús le ha puesto la medallita ahora le dice apártate de mi Satanás esto lo conocemos de memoria pero lo importante es que cuando Jesús cree que sus discípulos están dispuestos preparados que ha llegado el momento de que Él les diga por primera vez que Él va a morir los discípulos no están listos rechazan la idea de la muerte rechazan la idea de la cruz porque choca frontalmente con las expectativas que ellos se han creado no es cómodo no es cómodo pensar que algún día estas iglesias ya no las tendremos por mucho que nos haya costado no es cómodo pensar que algún día tendremos que renunciar a ciertas cosas por amor al Evangelio no es cómodo pensarlo decirme ¿estoy equivocado o no? es mucho más cómodo mantener el status quo es mucho más agradable que nos digan no, tú amas a Dios y si amas a Dios este mundo no ama a Dios tarde o temprano va a haber un conflicto entre lo que tú crees y lo que el mundo y los discípulos no están preparados Jesús les promete no os preocupéis porque algunos de vosotros no pasaréis por la muerte sin que veáis el reino de Dios ¿os acordáis de esto? seis días después se los lleva a un monte alto Iván, Juan ¿os acordáis? Andrés y Pedro y suben al monte de las transfiguraciones de noche suben a un monte alto y Jesús se transfigura delante de ellos y cuando se medio despiertan Pedro que no sabe lo que dice porque siempre habla sin pensar dice oye, ¿y si nos quedamos aquí? pero no sabía lo que decía porque tenía mucho miedo y de repente una voz interrumpe a Pedro y dice este es mi hijo amado a él escuchad y cuando ellos están muertos de miedo de repente se dan cuenta de que están solos con Jesús ¿estáis conmigo? ¿sí? estoy siguiendo el texto bajan del monte y cuando están bajando Jesús les dice chicos, una cosa de lo que habéis visto no digáis nada hasta que yo haya resucitado ¿y sabéis qué hablan los tres discípulos? discutían para saber qué sería eso de resucitar de entre los muertos porque los discípulos sigue sin entender en qué consiste la misión de Jesús y un poquito más adelante para que no nos perdamos en la lectura dice así Jesús les dijo el hijo del hombre tiene que sufrir mucho y ser tenido en nada estoy en el versículo 12 tercera vez que Jesús les habla de su sufrimiento llegan abajo y se encuentran con los otros nueve discípulos esto lo recordáis están discutiendo con los escribas hay un gran grupo de gente y Jesús les pregunta a sus discípulos chicos ¿de qué estáis discutiendo con ellos? y de entre la multitud se acerca un padre un padre que ha traído a su hijo que está endemoniado le dice yo he traído a mi hijo con la esperanza de que tus discípulos le ayudaran pero no han podido ¿lo recordáis? ¿sí? y entonces el padre con lágrimas en los ojos viendo que la iglesia los discípulos no han sido capaces de hacer aquello que en teoría son las iglesias para ayudar entonces ese padre desesperado ya no sabe si creer en el Dios de esa iglesia pero le pregunta aún así le pregunta ¿podrías ayudarle tú? y Jesús le dice claro que puedo ¿crees? porque al que cree todo le es posible tráeme a tu hijo y Jesús lo sana y los discípulos le preguntan oye ¿y nosotros por qué no pudimos? pues porque hay cosas chicos que solamente se arreglan con oración y con ayuno ¿estamos? seguimos el texto es un texto muy conocido así que no estoy descubriendo nada pero es que tampoco me habéis pedido que descubra nada simplemente que predique el evangelio así que yo sigo dice así y saliendo de allí iban pasando a través de Galilea y él no quería que nadie se enterase pues él estaba enseñándoles a sus discípulos y les decía escuchad iban por Galilea él estaba solas con sus discípulos porque él quería decirles algo y esto es lo que les quiere decir escuchad el hijo del hombre es entregado a traición en manos de hombres y le matarán pero después de tres días resucitará reacción de los discípulos pero ellos no entendían nada y tenían miedo de preguntarle así que te pregunto a estas alturas del evangelio a estas alturas del relato bíblico ¿qué es lo que Jesús quiere contarles? ¿qué es lo que necesita que entiendan? ¿qué es lo que ellos no han entendido? ¿por qué Jesús les repite una y otra vez chicos que voy a morir? ¿por qué? pregunto ¿por qué? porque los discípulos no han entendido nada si tú no entiendes la cruz no has entendido nada del evangelio ¿estamos de acuerdo o no? ¿cuál es la mayor expresión de amor de Dios en la Biblia? ¿cuál es la mayor expresión de amor que dio a su propio hijo o no? si yo tengo ciencia y tengo profecía y doy mi vida para repartirlo a los pobres y tengo una iglesia super misionera pero no tengo amor no me sirve para nada el amor no es lo que yo hago porque quiero a mi esposa porque ella me cocine me planche no, no, no el amor es lo que hago con aquellos que me tratan mal el amor es el resultado de la presencia del Espíritu en mi vida y quiero conectar estas dos ideas si yo no entiendo lo que pasó en el Calvario que es la máxima expresión del amor es imposible que yo ame es imposible aunque me esfuerce lo puedo conseguir un ratito pero en cuanto me provoca salto y es por eso que nosotros hacemos la Santa Cena cada tres meses los adventistas porque saltamos mucho lo digo en serio por eso lo hacemos cada tres meses porque estamos todo el rato enfadaos entonces decimos hermanos el sábado que viene tenemos Santa Cena que por cierto tenemos el viernes Santa Cena ¿sí o no? así que perdonaos porque viene la Santa Cena después tenéis tres meses para y ya nos volveremos a perdonar ¿o no? y si no escucha si no quieres perdonar simplemente te sientas allí y el otro que se siente por allá y ya está estas iglesias grandes dan para eso ¿sí o no? no falta ni que te perdones con tal de que no te cruces con él ya lo tienes todo arreglado pero esto es lo que nos pasa Jesús insiste 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 porque la iglesia necesita entender que Cristo vino a morir por los pecadores de los cuales yo y tú también pero los discípulos no entienden y ya no se atreven a preguntar otro sermón sobre la cruz mira que hemos escuchado sermones y ya no se atreven a preguntar y los últimos dos episodios que conocemos bien es cuando llegaron a Capernaum estando ya en la casa Jesús les preguntaba oye chicos ¿qué discutíais por el camino? pero ellos callaban porque por el camino habían estado discutiendo ¿quién de ellos era el? mayor de la cruz no me hables pero de quién es el mayor me encanta hablar y el siguiente lo tenéis en vuestras Biblias y el siguiente episodio es maestro le dice Juan no es Pedro es Juan maestro cuando veníamos en el camino hemos visto a uno que hablaba en tu nombre y le hemos dicho que se calle porque no es de los nuestros lo tenéis en vuestras Biblias tres cosas ocurren queridos hermanos cuando no entendemos el mensaje de la cruz tres cosas la primera es que la iglesia no tiene poder viene la gente enferma del mundo vienen los chicos con sus problemas y se van más vacíos de lo que habían entrado porque cuando tú no entiendes el evangelio tú no amas aunque pongas una diaconisa un diácono a sonreír en la puerta no estoy hablando mal de la iglesia entendedme bien estoy hablando en general no hablo de esta iglesia pero me entendéis o no lo primero que nos ocurre cuando no entendemos el mensaje de la cruz es que no hay poder hay gente desesperada que necesita una experiencia necesita sentirse parte de una familia y yo sé que Forest City es uno de sus uno de sus pilares es intentar ser familia hacer comunidad y yo os felicito pero no por todas partes es así iglesias donde es más importante el cómo te vistes que el cómo estás iglesias que te van a juzgar no por lo que eres sino por lo que aparentas iglesias que te van a condenar te van a condenar literalmente te van a condenar no te apedrean porque ni hay ningún texto en la Biblia que deja que los cristianos podemos hacerlo pero si pudiéramos ¿me estáis entendiendo? ¿sí o no? no hay poder no hay poder ¿por qué no hay más milagros en nuestras iglesias? ¿por qué no nos habla más el Espíritu? ¿por qué no hay más sanidad entre nosotros entre nuestros matrimonios? ¿por qué nuestros jóvenes no están llenos de sueños y visiones tal como profetiza el profeta Joel? ¿por qué no hay poder? el poder no es solamente cantar fuerte es cantar sintiendo es adorar en espíritu y no en letra ¿por qué no hay poder? y yo creo que no hay poder porque todavía nos negamos a entender que el mensaje de la cruz es el que da sentido a todo el mensaje la segunda cosa que nos pasa y ya la hemos dicho es que cuando no entendemos la cruz nos la pasamos peleándonos ¿quién de nosotros es el mayor? ¿quién sabe más? ¿quién canta mejor? ¿quién es más conservador? ¿quién es más liberal? y siempre con nuestras historias siempre con nuestros temas siempre con nuestras discusiones y es que hay personas que están programadas para discutir para encontrar las siete diferencias siempre están buscando diferencias sí, pero has visto cómo se peina pero has visto cómo tal has visto cómo y yo os digo bíblicamente entiendo que esto ocurre porque no estamos mirando a Jesús y cuando tú no miras a Jesús tienes tiempo para mirar mucho, ¿sí o no? ¿y qué ves cuando miras? ¿qué ves? ¿qué ves? ¿cristianos 100% santos? mírate al espejo si quieres mirar mírate al espejo y después ponte de rodillas y ahora? y ahora y el tercer elemento cuando no entendemos el mensaje de la cruz este es mi evangelio el tercer elemento es que pensamos que somos mejores que los demás que como tenemos la verdad como guardamos el sábado ¿sí o no? como hemos entendido las partes del santuario nos las sabemos de memoria como hemos sido los encargados de predicar el mensaje de los tres ángeles y todos los demás son Babilonia y nosotros no porque ya hemos salido pues entonces a cualquiera que habla en nombre de Jesús y no es de los nuestros le pedimos que se calle ¿por qué? porque no hemos entendido el mensaje de la cruz y siempre estamos señalando yo sé que en la iglesia no ocurre por lo menos en esta pero es una característica nuestra nos creemos mejores que los demás nos han dicho que somos el remanente y ¿sabéis qué? nos lo hemos creído y el remanente no es solamente aquel que guarda la letra de la ley es el que ama como Cristo amó porque el cumplimiento de la ley es el amor ama a tu prójimo porque así has cumplido la ley ya sabéis el mandamiento no es nuevo porque es el mismo desde el principio ama a tu prójimo pero maestro pero si yo profeticé escucha yo tuve hambre y a mí no me diste de comer y no es que yo me salvo por lo que hago sino que si soy salvo se me va a notar pero si no entendemos el mensaje de la cruz por eso yo insisto yo necesito insistir para mí porque si no me descentro si empiezo solamente a hablar de lo que hacen los demás que hacen mal es que mira hablan lenguas es que mira guardan el domingo es que mira la bestia si yo me descentro soy yo el que me sube al pedestal pero Cristo no me dijo que me subiera a un pedestal sino que cogiera mi cruz y lo siguiera que es muy diferente os comparto una cita esta cita no está escrita ni para el mundo evangélico ni está escrita para los católicos ni para los ateos ni para la gente del mundo está escrita una vez más para nosotros el espíritu profecía está escrito para nosotros y sabéis por qué se escribió el espíritu profecía porque no leíamos la Biblia si hubiéramos sido fieles a la Biblia no le daríamos 200 libros granates ya no son granates pero antes lo eran mirad esa cita casi es una cita que conocemos casi se ha perdido de vista la cruz de Cristo casi pero sin la cruz no hay relación con el Padre sin la cruz no hay unidad con el Cordero de Dios que está en medio del trono del cielo sin la cruz no hay recepción de bienvenida a los errantes que quieran volver al olvidado camino de la justicia y de la verdad sin la cruz queridos hermanos no hay esperanza para el transgresor en el día del juicio sin la cruz no hay un medio previsto provisto para vencer el poder de nuestro poderoso enemigo toda la esperanza de la humanidad pende huelga de esa cruz casi casi hemos perdido de vista la cruz de Cristo es que se nos ha dicho no es que nosotros los adventistas tenemos que pasar del atrio al lugar santo e ir al lugar santísimo y es cierto es cierto pero escucha lo que da sentido a tu transitar por el santuario es que alguien ofreció ya la ofrenda por ti hay una víctima Cristo ha provisto de un cordero que te va a quitar el pecado te dice acércate confiadamente al trono de la gracia y es lo que hacemos venimos aquí al santuario en Forest City y venimos confiados en que hay un Dios en los cielos que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y sabéis por qué lo creemos porque Él pagó el precio por nosotros no venimos basados en nuestros méritos no venimos con la abundancia de nuestras buenas obras aquí venimos confiados en que Cristo nos ama y la mayor evidencia de su amor es que entregó su vida por cada uno de nosotros cuando aún éramos pecadores no esperó a que nos portáramos bien sino que creyendo en nosotros entregó su vida para que en su sacrificio seamos santificados por eso venimos a la iglesia por eso somos cristianos pero hermano mío querido si en el mundo en nuestro mundo protestante adventista casi hemos perdido por lo que sea de vista la cruz de Cristo por favor en esta semana por favor proponte en el corazón es un favor que te pido en el nombre del Señor proponte en el corazón no perder de vista a Jesús ni un instante porque si lo pierdes de vista estás perdido y lo sabes si pierdes de vista a Jesús empiezas a mirar a los demás y te desesperas porque la iglesia no es lo que quisieras que fuera y es que no lo es pero no vamos a ser salvos por mirar a los demás sino por mirar a Jesús esta es nuestra vida eterna hermanos es un regalo que solo consiste en que tú no apartes tu mirada de Él en la Biblia dice este es el nuevo mandamiento y decimos sí que nos amemos pero Él dice que creas que creas en el Hijo de Dios cuando en Juan 6 los discípulos le dicen o los judíos le dicen a Jesús oye ayúdanos a hacer las obras de Moisés Él les dice esta es la obra de mi Padre que creas en aquel al que Él envió que creas piensa por favor piensa que significa para ti que la persona con la que tienes problemas es una persona por la que Cristo quiso morir cuando estés a solas con tu esposo o con tu esposa cuando estés pasando un mal momento y los pasamos pero piensa piensa por favor piensa cuando estés tentado a mirar a otra persona que no es tu esposo o tu esposa piensa piensa que daño le harías a tus hijos por los que Cristo murió piénsalo cuanto más mires a Jesús cuanto más entiendas lo que Cristo hizo por ti hermano mío vas a ser transformado por la contemplación de gloria en gloria somos transformados a la imagen de aquel al que contemplamos iglesia por favor yo quisiera ser más claro pero creo que ya lo he sido nosotros no predicamos solamente para producir un estado de bienestar mira que lindo que coherente que palabras es para que haya algo en nosotros para que el Espíritu despierte en nosotros el deseo de ser como Jesús y es por eso que Pablo dice yo no me avergüenzo del Evangelio porque yo todo lo que tenía por ganancia ahora lo estuvo por basura por amor del conocimiento de Cristo que Dios nos bendiga iglesia que el Señor ponga a nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad que el Espíritu nos convenza no solamente de justicia sino también de pecado y de juicio que el Señor haga milagros en nuestra vida que se note que hemos estado en el aposento alto con Jesús que Dios nos llene de su amor amén cuando el pastor hablaba no sé en el caso de ustedes pero en mi caso se despierta una gran necesidad es como que Dios me decía cuando los discípulos decían Él trataba de hacerles entender y yo siento que tampoco entiendo quiero conocer más a Jesús quiero conocer más la cruz quiero conocer más el significado de eso y gracias Oscar por eso cuando estábamos con los pastores también con el equipo pastoral decíamos a quién vamos a invitar para esta primera semana esta primera semana no va a ser una semana de evangelismo va a ser una semana de consagración y creo que el pastor López está resumiendo lo que va a ser lo que va a determinar el éxito de Dios en esta iglesia que sea Jesús es más muchas veces me dicen que soy el señor pastor y estoy convenciéndome a través de esta semana estaba pensando que es como una una cuestión rara decir soy el señor pastor yo creo que ahora entiendo que soy pastor asistente y que el único pastor tiene que ser Jesucristo y que Jesús sea el que se manifieste aquí que Jesús sea tu pastor sea mi pastor y a los pies de la cruz estemos todos al mismo nivel vamos a orar querido señor gracias gracias por hacernos entender de que no entendemos gracias por despertar necesidad de entender o de profundizar o queremos una pizca de revelación con respecto a lo que pasó en la cruz y querido padre queremos que Jesús sea el centro de todo queremos entender su persona queremos entender su obra queremos entenderlo a él que Jesús sea real señor en la iglesia de Forest City que esta no sea una semana más que sea el comienzo de algo que no termine hasta tu segunda venida que el viernes cuando participemos de la Santa Cena no sea una Santa Cena más que esos emblemas señor representen una realidad que está ocurriendo en nuestra vida que comamos cada día de ti que tu sangre sea afectiva en cada uno de nosotros y que Cristo se pueda multiplicar a través de nuestras vidas gracias señor y tráenos mañana nuevamente para adorarte y para escuchar más de Jesús esto te lo pedimos sin merecerlo en su nombre amén que Dios los bendiga los esperamos mañana nuevamente a las siete y media y